Eh, ¿qué pasa? Uy, me di cuenta que tengo la webcam activa Ah, ¿va a salir tu cara? Va a salir mi jeta Mi jeta Toda mi jeta Ya te vi, ya te vi Ya estás grabando entonces Ah, ya estoy grabando con todo mi jeta Buenas tardes, señores loqueneros Saz, saz, saz Y así se mata un copión De exámenes Amigos, yo soy el peluco es 117 Y yo también empecé a grabar de una vez Y me quedé comentando Ay, si le di Si te di, dime que si te di Porque se me lavió esa parte bien fea De hecho, a mí también Siento que se me ha pasado Donde se me ha laviado más O sea, cuando grabé El lata raíz no tanto Eh, ¿qué se me fue de Elite? Tú con tu Elite, tú mueres mejor Yo quiero mi Elite, yo quiero ser un Elite No me conformo con ser un jodido Spark Yo nunca he visto, yo nunca he visto un Elite En este, en este tipo de mapas No Era un Flood, pero no un Elite Es que sigue siendo el mismo comando Barra Elite Ah, sí, cierto Vamos a darle skip para ver ¿Para qué skip? Pues para ver si está en el mapa Que queremos Que no entramos para eso Ah, sí, cierto Que querías Zombies, ¿no? Zombies Pero ¿para qué quieres Zombies? Están dos, nada más dos O sea, eso es Para Zombies es como máximo cuatro o cinco Para poder jugar bien Porque de dos O le hablamos al Freddy A los goles de siempre ¿De siempre? A los de siempre En pocas palabras En pocas palabras, mejor dicho O mejor le hablamos al PC01 Ahí, fíjate Acaba de entrar Zaz, zaz, zaz No viene Lo va a matar Reléjate Me va muy lento, copio Me va muy lento esta cosa Y ahí eso con el Chimera Todavía con lo de Para que los FPS vayan de la De hecho a mí me va bien No es el día Empecé No están sus días Para hacer la V grande Reaper El Black Reaper Reaper, Reaper, Reaper Es el Kaneki, güey Kaneki A ver dónde Ah, ya te vi Zaz, zaz Zaz Eh, déjeme, déjeme, déjeme Déjeme, déjeme Déjeme, déjeme No, no me dejó Si tú pasas con la piedra Pum Paz 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 El Black Reaper, guacha Y todavía se pone de color negro, eh Es el Black Reaper, güey Es el Kaneki, te digo Ah, ya te vi ¿Qué? El ángel Ya te he, ya te he No sé por qué Eso Está Que Qué Que Que El Ex 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 Te quebraste el Black Reaper Oye, el mapa me va muy lento ¿Qué rollo con el Chimera? Ah, ya sé qué íbamos a hacer Voy a poner el comando otra vez ¿Comando otra vez? Es que esa ruta lo hice en el Mure y se funcionó No sé por qué Ok, no entiendo por qué te funcionaría Pero bueno, si dices que te funcionó ¿Para qué decirte que no? ¿Para qué decirte que no te gustó? Pues sí, un poquito A diferencia de cómo estaba hace un momento Sí, un poquito ¿Te mató el Black Reaper? Me mató todo Todos me matan Todos me quieren matar ¡Me manches! Bueno, buenas tardes Venga Los tres aquí Mira, fíjate Los tres los voy a violar Entonces viene hacia mí ¡Aaah! ¡Para ver! ¡Ea perro! ¡Yígele, puto! No sabía que esa perra Podía volar La perra Esta perra puede volar Y también puede caminar ¡El Black Reaper! ¡El Black Reaper! ¡Raper! ¡Ay! Tenden con sus banshees No, este mapa sí me vale Bien lento de plano, copión Es una excepción para mí Creo que los demás Revolución Me ayudan mejor A la perra Sentí como si algo se cayera El Halo verde Sentí como si Eran unos pasos así Grandes ¿En dónde? Aquí en mi casa, no sé Como si hubieran dado Pasos así grandes Es el jeje, güey No manches, no El kiki es sigiloso Esos eran pasos de gordo Así grande, grande, grande Y hasta se sintió en el piso De verde Bendiga gorda Entrando a la casa Hello Hello Hello, más bruta Hello Hello Hola, buenas tardes Chido Insisto, me muero pero de aburrimiento con el Con el Con el Coso ese Me mataron Y ahí en el mapa que se parecía al Guardian Pero grande Me iba lento Qué mala onda Que te pongan la Franco Prácticamente en la base El Black Ripper es mío Sí, lo mataste Pero yo Yo te maté Sí Sí, me bajaron bien feos los FPS En este mapa No, no, no No sé por qué Pero por un momento pensé que intentaste abordarme Así como en Halo 2 Deía abordarme directamente No, espérate Si en el TV3 se puede ¿Por qué no pueden hacer uno Para que el multiplayer se pueda? No, no No, no No, no No Pero sabes que sí pueden hacer para que bailes con el Ripper P1 No 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 Qué gracioso Es graciosísimo Lo peor es que no lo escribí No Están volando Oye le voy le le Semi Oye ¿En serio? No No Te escuchaba como te estaba dando Quequequequequequequequequeque de las medallas Oy no manches un brazo tirador No 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 sé 2 balas, 1 de cada base 2 balas, 1 de cada base 2 balas, 2 balas, 1 de cada base 2 balas, 2 balas, 1 de cada base 2 balas, 1 de cada base No es porque quiero que en Halo haya un Battle Royale, pero ¿te imaginas? Si es en Halo Sea va a fracasar, si fuera en Halo 5 Forge y se acabe Ya lo hicieron de hecho En Halo 5 Forge si veía caso, porque ahí puedes editar el mapa como se te dé la regalada gana En Halo T pues yo digo que fracasaría En Halo 2 Pero solo se podría dirigir personas Por eso también sería un fracaso Porque Battle Royale son mapas extensos, mapas que te continúa generando Mini Royale, se ponen así de verdad Lo más posible que hagan y es que alguien vuelva a tomar el concepto Eso sería... ¿Cómo se llamaban estos? Ah, los Hunger Games De que empiezas sin nada y tienes que ir buscando las cosas Ajá Y acá De hecho, a los Spartans les puede dar una vida Y acá está bueno más y hasta que quede uno vivo se acaba la partida Y acá está bueno más Y acá está bueno más Y acá está bueno Pues bueno No sabes cómo lo maté Con la granada Sí, ¿verdad? Oye, ¿a dónde llegó ese disparo? Se la comió vista Se la comió vista Jajaja A ver, a ver, a ver, creo que llegué a presa A no ser el disparo ¡Uy! ¿Qué cosa? Estaba aburriada Iba a agarrar el Goal, aparece un huarto Y me empuja hacia atrás Un asistir 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 ¿Qué onda es que me anda enfrentando a el Reaper? Jeje jeje Jajaja ¿Cómo que jeje? Jejeje Jejeje ¿A ver? En I.Y.Y.O.K.E. Hoy hay muy pocas gentes Necesito un servidor donde hay mucha gente No sé por qué Vamos a ver Vamos a ver qué onda pasó Si hay servidor No, son puro Valhalla, hay que salir un día Buenas tardes Ya estamos de vuelta en la siguiente Party, nos pasamos a un Zombies por cuestión de que en los cursos no hay nadie Sí, amigos yo soy Este, el peluca es 117 Y estoy grabando en En AZTK y pues este es otro Gameplay número 2 del peluca En AZTK Y nuestro objetivo es ahora llegar a más de 25 Kills Ahora sí, porque el primero fue 20 Si no me equivoco Vamos a poner Estoy grabando Yo no puedo poner Aquí no hacemos eso No, es que yo lo hago porque aquí Ciertas personas ya me conocen A ver Ya estamos aquí Se están volviendo muchos zombies Que ro... Se murió enfrente de mi Lucas Y es el que me preguntó que Estoy grabando Imagínate A ver, vamos a ponerle atención a los subs O los que me preguntaron por lo menos Si estoy grabando No, tú juega, tú juega Zaz, 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 zaz Jaja, no le di Qué raro está esta cosa Demasiado Zaz Ok Este, campeón Vente para acá conmigo Ah, no, tú quédate ya Ahorita voy por allá No, tú quédate ya Es la mejor base La base está mejor allá Que la de aquí Se subió uno Tros de ti, tros de ti, tros de ti Tros de ti, campeón Lo he morido, lo he morido Lo he morido Pum, tienen herpes ahora Ahí va uno Se va a subir uno Tiene tonorrea Atrás de ti otro Se subieron por la roca LOL Ya, me morí Es que tienes que estar bien atento, copión ¿Qué es? En este caso ya estoy atento ¿Alguien dice que voltear a los lados? Yo siempre estoy volteando a los lados Es muy difícil Es una costumura Este voltear a los lados Seguido por los zombies feos Zaz, zaz Ah, me mató el airecito Un airecito te mató Estaba dentro de la base Donde tú estabas Se murió Se murió por fake A ver, vamos a ver Yo digo que Sí No, el 3, el 3, el 3 Siento que está más extenso La verdad Siendo el asco Como pueden ver No esperaba que me fuera el asco Estoy decepcionando el primer video Que habíamos quedado Que tendríamos que llegar Ahora sí A más de 25 kills Estoy decepcionando Prácticamente Las partidas que jugamos En el primer video Que subí De peluques en el Zombies AZTK Habíamos subido No sé cuántas Tres partidas seguidas Pero hasta Y esta vez estoy decepcionando Estoy decepcionando Pero muy feo Muy, pero muy feo Es que también Te estás comprometiendo A algo Difícil, eh O sea Yo digo Con qué dar bien Ok, vamos a ver El airecito es zombie No se mueve Pinche puto Me dijo noob Noob Ese güey Por no moverse Pinche flojo Siento que soy mejor zombie Que humano ¿Sabes? A la vez Ah puto Me robaron las kills Tratero Sopo Ejecución Dice Un momento Sass No le di No, no No, no Aléjense 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 No Oh, ¿sabes qué? Descubrí ¿Qué? Que el que el baicero Si ganó Porque estuvo matando A FK Y a Y anduvo campeando Como te dije Cuando viste el video Que le comenté Ah, sí la tine A mi predicción A mi predicción Puta madre que si me muero O sea, puro AFK literal Ah, poquitos los que se murieron Se movían poquitos algunos Entre ellos Te mataron a ti y a mí Pero Ahí en adelante Eran puro AFK La mayoría Me quedé así como Que rayos Si la tine La predicción Ni los tintos Predicieron eso No manches Ok, ok Si la armamos Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, ah, ¿qué onda? Ok, ok Ya, perdonen Kamehameha, ok, no Después del tema de Tetris Diner Raul Dragon Ball Raul Zaz, Zaz, Zaz Van a matar a mi compañero No puedo hacer nada Por ser dar los rayos No, no, la granada ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes cómo descubrí que ahora? ¿No es que a algunas personas Cuando graban Halo C Se le mira muy brilloso el juego O algo así? O como que los colores muy apagados Es por el brillo que le da el juego Es lo que acabo de descubrir Y yo como que a rayos No sabía eso Yo quería que se me viera Halo C así Ah, ¿es por el brillo? ¿O también le instalan los shaders? ¿Qué son los shaders? Este Básicamente hace que Todo lo que sea brilloso Se ilumine más Oye, una pregunta Este ¿Si sabes cuando le disparas Con un arma a los enemigos? ¿Escuché un tic, tic, tic? ¿Cómo se llaman esas cosas? Ay, sí me la sabía Sí me la sabía Porque me la mencionaron mucho ¿Qué creo? ¿Y es que instalarlas? ¿Algo así, no? Es el Shouting Ajá, bien Bueno, en mi caso viene con las medallas Del ZIU En mi caso viene con las medallas Del ZIU Y Gol ¿Me está adicionando? Api Versión No sé qué Ha crasheado Quien sabe que sea Me voy un momento Y ya son pros Ja, ja, ja Me voy un momento Y ya son pros Pues obviamente Yo sí soy pro Yo antes era pro Y aquí sé ¿Cómo se llama? De testigo copión Antes se me la rifaba un poquito En Halo 6 Mira, si yo intentara hacer Lo que hacía antes Ya no me sale Yo antes era bueno en los zombies Me gustaba jugar zombies Mucho Mucho La verdad Que creo que a los que conocía Los tenía hartos prácticamente Miren como pueden ver Por fin Quedamos hasta Ja, ja, ja 19 muertes Por fin Ja, ja, lol El 5 El 5 El 5 El 5 El 5